¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien, nuestro capítulo de Return of the Obra, Dean. Y aquí es donde lo dejamos en el anterior capítulo, donde tenemos a este aquí. Después de que a este le dispararan, la mujer y varios se escaparon. Hostia, que igual se salvaron, puede ser. El capitán estaba aquí y este... Tenemos que ver cómo murió ahora. Pero hay una cosa que me di cuenta, bueno, y me habéis dicho alguno de vosotros que... El que creía yo que era Martin, no era Martin, pero se parecía muchísimo al que yo creía que era. Este no es Martin. Vamos a poner desconocido. No, desconocido. Ahí estamos. Este no era Martin, tío. Es que se parecen muchísimo. Ese es el problema. Porque tiene la barba esa. Aunque, claro, como no está tan... Como me pone exactamente cuando intento el nombre, me pone que no se... No se ve bien la foto. Igual no era este, pero es que me gustaría ver... A ver, ¿dónde está este, tío? No lo he visto aún, no puede ser. ¿O era este, tío? Bueno, no lo sé. Y nada, vamos a continuar con... Con este juegazo, ¿vale? Porque quiero saber cómo sigue la historia. Lo que no sé es cuánto dura este juego. No sé si... Si es muy largo, muy corto, no lo tengo claro. Ante. Paul, cuidado. Ya sabemos un nombre. Paul, cuidado. ¿Quién es Paul? ¿Este? O ese de ahí abajo. Este es... Ese de ahí. Es ese de ahí. Es que, claro, ¿quién es Paul, sabes? A ver, tú, niña. Esa es la niña. Luego estaba el otro aquí. Es el asiático. Sí. No hay nadie más. Ah, este es el capitán. Ahí como están los quietos, leñe. Este es mi barco, locos. Vamos a ver a todos estos. Aquí vienen dos más. Vale, este es el oficial. El hermano de la Abigail. Este es el Brennan. Mierda. No, ¿por qué me quitas esto? Vale, este murió acuchillado con una espada. Bueno, claro, espada. Tiene que poner espada. El problema es que este no sé si es el Pete. O el Paul, perdón. Espada, ¿no? Sí, claro, le están clavando ahí, pero bien. Por, no lo sé, no lo sabemos aún. Eh, ha salido bien su... Sí, sí, le podemos poner el nombre. Entonces ya sabemos el nombre. Paul, cuidado. Yo creo que sí, porque además ella está así con el brazo estirado. Como diciendo, cuidado. Entonces sí, este tiene que ser Paul. Paul, vamos a buscar Paul. Pa, 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 paul. Ay. Pa, 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 paul. Pa, 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 paul. Pa, 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 paul. Mos. Gales. Ayudante del primer oficial. Una tanca de desconocido. Sí, no sé quién es. Que es este de aquí, pero es que no sé quién es. Esta persona presenciada en su muerte. Vale, vamos a echar para atrás. Vamos a ver, porque tiene que haber más gente. Este lo hemos visto. Y aquí abajo tiene que haber alguien, pero fijo. Cuando estaban... Mira, ¿ves? Este es el que estaba escuchando. Eh, ahí hay un cadáver. Sí, este es el que le acuchillan en la espalda. Este es este. Este creía que yo era el Martin, pero es que... No es. Ah, Martin, fijaros a la izquierda. El que está justo en el hombro izquierdo de este de aquí. Ese es el capitán. Pues justo a su izquierda. Justo a la izquierda. Ese creo que tiene que ser Martin. Lo que pasa es que no lo tengo descubierto. ¿Y este quién es? Este es un pobre hombre que lo han reventado. Vale. Y nada más por aquí, ¿verdad? No parece. Vale, o sea que este mató a ese. Y este es ese de ahí. Ok. Madre mía, chaval. Qué movidas. Ah, tengo que ver el de abajo, claro. Claro, y ahora veremos qué le pasó a este. Antes de que lo maten. Ok. Me parece bien. Eh, no corras, que tú vas más rabia que yo. Ahí estamos. Voy a hacer el cuerpo. Ok. Vamos a ver qué pasó. Me voy a ir a escucharlo. Luego lo veremos. Ah, esto es después. Ah, esto es después. ¿Y su corazón? Además, ha dicho creo que un nombre, Verdant o algo así. ¿Este no es el oficial? Sí, este es el hermano de Aviga, eh. Lo que es. Mira, este viene de aquí abajo. Esa es la que acuchillan. Sí. Vale, alguien más. Igual arriba. Vamos a ver. Uy, va. No me va a dejar. Este es el capitán que está subiendo. Luego verás lo de las chicas que se van en el bote. Vale, está este. Uno de estos dos. ¿Será Verdant o algo así? No lo sé. ¿Este cómo murió? Pues exactamente no lo sé. Pero desangrado. Si se puede poner desangrado. A ver qué podemos hacer. Parte 1. La fuga. Bájenme, suéltenme. El pulpo. ¿Dónde está mi amigo francés? El pulpo ya no está. Descuartizó a tu amigo. Descuartizó. Seguramente será el... Al que partió en dos, puede ser. Y además es francés. Amigo francés. Ok. Verdant. La bestia ha muerto. Vale. La X creo que es cuando habla el que ha muerto. O sea, el que hemos seguido. Verdant. ¿Quién será de los dos? Fuck. ¿Cómo pereció? Ni idea. La verdad es que no lo sé. ¿Golpe de bestia? No sé. Me voy a poner la pezuña. Pero es que no... Creo que no tiene nada que ver. Vamos a dejarlo así. Y tengo que ver si hay alguien que se llama... Verdant. Eh, se ha abierto una puerta. Se ha abierto ahí la puerta. No me deja salir, ¿verdad? Vale. Lol. A ver. El regreso de Obra Dean. Ok. Nueve la fuga. Cinco, seis, siete. ¿Cómo? ¿Cómo pasa ahí? Cuatro almas desdichadas desaparecieron durante los sucesos de este capítulo. Sus signos se catalogan aquí. O sea, cuatro se fueron. Ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, ¿qué sería? Vale. Lo bueno es que podemos verlos otra vez. ¿Se habrá abierto esto? Mira, sí. Se ha abierto esto de aquí abajo. Vale. Vamos a continuar desde aquí. Pero antes quiero ver unas cositas. A ver. A ver si existe alguien que se llame... Bernard. Verdant o algo así, tío. No me es súper raro. Nunca lo había escuchado, la verdad. No. No, no lo veo, tío. No veo ese nombre. Lo que sí que voy a buscar es lo de Francia. Charles Miner. ¿Cuántos hay de Francia? No se puede... Qué pena. Uno, Charles Miner. Ok. No, solo hay uno. Solo hay uno. Y este es lo que dice de... De su amigo. Este fue mutilado. Pero luego estaba lo otro. Bueno, claro. Estos de aquí, en verdad... Encontró Sino. Viva. Sí, pero ¿a dónde van, sabes? Madre mía, ¿qué dices? No sé a dónde fueron, tío. Vale, aquí estamos buscando... A ver... Oh, pues no queda, ¿sabes? Madre mía, conclusión no. La llamada tampoco. Este, ¿ves? Este es el que dice... El pulpo, ¿dónde está mi amigo francés? El pulpo ya no está. Descuartizó a su amigo. Y el único francés que hay... Es este de aquí, a la izquierda. Que se supone que es este. Este es el francés. No sé, no tiene pinta de francés. Entonces, con esas todas... Con todo eso... Esos tatuajes parecen más... Indio... O algo así, puede ser. Nada, vamos a seguir... Vamos a seguir... Vale, con la historia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué vamos a ver ahí? En serio, vamos a ver... Charlie... Charlie es el que está apotando. Este es Charlie. Que es ese de ahí, ¿vale? El que parece Sam de los señores de los anillos. Venga. Este se parece carnicero. Ese de ahí. Es ahí. La vaca no la tendrá que ver, ¿no? No. O lo que sea eso. O sea, Charlie es este de ahí, ¿vale? Ese. Ok. A ver si hay más por aquí. Si hay más personas. Mira, mira. Si hay un huevo de personas aquí. Asiáticos. Olí, ¿está con una lanza ahí? ¿Qué están aquí ocultando? What? ¡Lleva un mono! ¡Lleva un mono! What? Se están llevando a uno. No, déjame verlos. Pero déjame verlos. ¡Perdíaz! Frío cortante. Madeira. Vale. Sí, pero aquí tenemos a... ¿Dónde está el Sam? No, no está. Ah, que se baja esto más. Madre mía. Este. Desconocido, no. Este es Charlie. Charlie. ¿Este es Charles? Está Charles Hensky, pero es Charlie, no Charles. No, no está. Es desconocido. Igual no tenían apuntado su nombre, puede ser. ¿Qué me estás contando? Espera, te vamos a ver quiénes son estos, tío. Que estaban llevando ahí una persona. Lo que no sé es qué le pasa. Si está muerta... Ese de ahí. ¿Alguien más por ahí? No aparece. Ese estaba ahí con el mono. Aquí no hay nadie. ¿Cómo salir? Vale, pues ya está. Si hay que ver aquella persona allá. Ok. Venga, vamos para allá. ¿Pero murió? ¿Dónde? ¿En las escaleras? ¿Eh? Esto es raro. Esto es raro. ¿Enfermedad? ¿Enfermedad? ¿Qué? ¿Por enfermedad? ¿Qué? ¿Por enfermedad? este es este este es el martín el que digo yo este es martín ahora el libro mientras examina un rostro para ir directamente a la ilustración correspondiente este este es martín leñe ese es martin amigo que me salen todos tío vale que es arriba y abajo a tío madre mía anda que me va a costar esto y este quién es justicia marina y ese quién es ahora hemos visto todo esto a ver qué hay por fuera hay un cadáver hay guat quién eres vale el collar y esto no se sabe estos dos también mirando guat que luz no hay ahí voy para arriba no mierda ha muerto de una enfermedad como pereció enfermedad y lo que nos es el nombre no sabemos nada más a ver vamos a mirar un poquito por aquí que no hemos mirado no hay nadie no hay nadie esto es lo que hemos visto ahora esto lo hemos visto si puede hasta ahora vemos quién es este tío vale pero si está aquí tío venga deja de dar tanta vuelta leñe ahí tururururururup ahí estamos chichén un ruso Son rusos ¿Rusos? No No, rusos no son, leña Me he rayado Vale, ahí hay otra persona Este es el del collar también Mira que hay otro durmiendo Ese de ahí, alguien más por ahí durmiendo No hay nadie aquí, vale Hay que más personas, pero no me sale, claro, si no están destapados Vale, ese está ahí Ok ¿Alguien más por aquí? No parece, ¿verdad? No Vale, lo que tengo que ver es lo que han dicho Porque creo que han dicho un nombre Sied O sea, el que ha muerto ahí se llama Sied Este es Sied A ver Se me ha ido un huevo Aquí está De la India Solomon Sied Imagino que será enfermedad, ¿no? Sucumbió a una trágica enfermedad Vamos a tirar para atrás Se ha abierto la puerta ¿Esto lo hemos visto? Creo que no, ¿verdad? Ah, sí, esto sí que lo hemos visto Este era este Y este es este de aquí Vale Vale No hay nada más aquí Vámonos Vámonos fuera Lol Es que hay mucha información, chaval Es que es muchísimo Pero muchísimo Uf, a ver Dos Tres Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo tiene que haber por aquí, ¿no? Aquí me marca algo, tío Ah, que está Uf, vale Se ha abierto esta puerta Me lo marca bastante bien Y aquí hay un cadáver Vale A ver Me ha costado encontrarlo, tío Joder Toma Está cagando por ahí Dios ¿Qué coño el Kraken, chaval? Le estaba cagando Y apareció el Kraken Sí, señor E.S 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 Vale Está este aquí Está este Aquí también Vale Esto es antes Ahora es justo cuando aparece el Kraken Lul Si están todos ahí Como Sí Vale Hay gente nueva aquí ¿Estos quiénes son? Este es el Martin Y este no sé quién es Pero parece cocinero Y que no podemos hacer nada ¿Hay alguien más por aquí? Ah Bueno, ahora miraremos Vale Ese fue aplastado por el Kraken Tal cual ¿De quién se trata? Ni idea Pero E.S 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 Este fue aplastado por Bestia E.S Vamos a ver las iniciales E.S Edward Spratt Tiene que ser ese Edward Spratt Sí Bien hecho Otros tres Si no es correcto Sí, señor Vale ¿Quiénes son los otros? Mira, el Solomon Sire También Perfecto ¿Alguien más? El Henry Brennan Vale Perfecto Bien 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 Bien, 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 bien Espérate A ver Iba a mirar si había alguien más A ver ¿Podemos subir incluso arriba? ¿En serio? Alguien más Tiene que ver el Kraken ¿No? Uf Estos dos Tiene que estar flipándolo ahí Un Klaque Ey, ey ¿Qué está pasando aquí? Esto parece un niño, tío No sé Ponerlo en la foto ¿Este qué le pasa? Estaba enfermo No lo sé Luego está este ¿No hay más por aquí? No Nada Sí, justo este, tío ¡Madre mía! ¡Chan, chan! Vale Ah, va Es por aquí Sube por esta zona Sí Y es ahí, ¿verdad? Venga, que va más lento Sigue, loco Es aquí Este parte de aquí Donde está este tío Que no sabemos ni quién es Y vamos a verlo en un momentito ¡Pam! ¡Danés! ¿Eh? ¿Cómo fue eso? No hay más por el problema, chicos ¡Va en el barco! ¿Para que me olvidaré? ¡Tú mataste a mi hermano! ¿Qué? ¡Esto fue un accidente! ¡No las ropas! No fue su culpa, lo vi todo lo que ¡No las ropas! ¡No las ropas! ¡No las ropas! ¡No las ropas! ¡What the hell! ¡Madre mía! Vale, ¿estos también se van o qué? ¿Y alguien más? No Aquí en esta parte no ¿Ya está? Sí No hay nada más, ¿eh? El problema es ¿Quién es el danés? Bueno, ya sabemos que a este Le partieron la boca con Con una maza, tío Con un parico ahí ¡Madre mía! ¿De quién se trata? ¿Pero este es este? O sea, ¿este es este o es este? Déjenme subir Por encima de mi cadáver Marito danés ¿Eh? ¿Por qué? No hay razón para discutir, amigo Suba al bote Creo que lo he olvidado Mató a mi hermano ¿Qué? ¿Qué? Fue un accidente entre los cabos Este es el que quería subir al bote Y este le dice que no O sea, que este es un danés ¿Cómo pereció? De un golpe Una paliza, tío Es que es lo que me raya Apuñalado no Es que tampoco Es que tampoco es una paliza, tío Hombre, esto sí que puede ser Fue asesinado golpes Igual sí Por un atacante Que no sabemos quién es Igual sí que es así Claro, porque este le está pegando a este Entonces sí que es una paliza Claro Maldito danés O sea, que aparte este Es danés O sea, este está aquí Espérate un momento Un danés Como... A ver Un danés Para, 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 para Sí, tiene que ser este Last link de Dinamarca Sí, tiene que ser este Last link de... Además, creo que es el único No, no mira para abajo Sí, es el único Ahí sí que hay algunos Bueno, pone desconocido Y no pone nada Ni dónde es Ni nombre, ni nada What? Es el único que hay Así que sí que tiene que ser Last link de Atacante desconocido El problema es que Este sí que no sé quién es Ese parece ruso, tío No me extrañaría nada Ese parece ruso Nada, vamos afuera El regreso de Lovrad Din Ok Conclusión ¿De quién se trata? Siete almas de dicha Desaparecieron durante los Sucesos de este capítulo Si no, se catalogan aquí Pero es que hasta que no avancemos No vamos a saber ni quiénes son Ni nada Tengo bastante gente Que no sé ni quién es ¿Sabes? ¿Y ahora qué? ¿A dónde? Bueno, una cosita Que no me había dado cuenta Hasta ahora Es que aquí pone La hora a la que murió ¿Puede ser? En el reloj A ver si es verdad Sí, me pone la hora A la que murió Ah Lol ¿Aquí me ha marcado algo? Me ha sacado El reloj ¿Qué es eso? Es aquí lo que tenemos que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Tiraco Vale, la asiática Se carga a este Vale, este es Este Este no sé quién es Este no lo he visto aún La mujer, por favor La mujer Ahí Esta Está con esos Vale Ah, estos son los que Los que iban a zarpar Vale Pero está Está aprisionado O sea Está esposado Eso parece, ¿no? Los están sacando de aquí Del barco A los asiáticos ¿Por qué? No Déjame ver un poquito más Oh, aquí hay un herido En la pierna, chaval Parece una asiática Lo que no sé es A ver Vamos a ver un momentito Si podemos buscar por el nombre Una mujer Asiática Que además parece De la realeza Puede ser Que me acuerdo Que había puesto algo ahí A ver Ah, no Si Estamos diciendo este Ah ¿De quién se trata? ¿Cómo perecía? Por un dispara con el pecho, chaval Disparo Arma de fuego Por A ver Sí Tienen que ser estos Pero claro ¿Cómo? ¿Quién es quién? ¿Sabes? Lol Vale Por un disparo lo tenemos Vamos a ver ¿Quién es este? Este de arriba Que Uy, lo chaval Una lanza en toda la pierna ¿Pero por quién? ¿Qué más gente? Este es aquí tumbado ¿Este qué le pasa? Ah Ah, este es el Vale Este le ha pasado algo en la ca... Uy, guau ¿Qué dices? Lol Le han colgado uno aquí Pero no No del cuello ¿De...? ¿What? ¿Para ahogarlo puede ser? Alguien saliendo por aquí No Vale, pues ya está Ahora es aquel Y se marca el disparo ahí Lol Sí, ahora vamos para allá Venga Es allá, no sé ¿Es ahí? ¿No puedes dar más vueltas? Madre mía Pero aquí Sí Sí, este lo colgaron de aquí Pero no sé por qué Lol Vale, pues vamos a dejar este capito por aquí ¿Vale? Vale, ya veremos por qué Por qué cuelgan a esto Y por qué los chinos Intentan Huir Además, creo que son de la realeza O algo así Porque si vemos las fotos ¿Dónde estaba la foto esta de... A ver, al principio Creo que son de la realeza Porque Fijaros Realeza deformosa Son deformosa ¿Igual no son los chinos? Espérate Que igual estoy equivocado Es que no lo hemos descubierto aún, tío Aunque deberían de salir, ¿no? Desconocida Intentado de todas formas Deformosa Mira Formosa son cuatro Bumlanlim It It Benxia Chiotan Y Hoxet La Guachaval Bumlanlim No sé Sinceramente No sé cuál podría ser un nombre femenino Creo que puede ser este Bumlanlim Ah, sí, sí Lo pone pasajera Pasajera Hostia, pues entonces es esta Sí Es Bumlanlim Es la única de Formosa Pasajera Pasajera Sí, sí Entonces me pone Me pone el sexo que tienen también ¿Este puede ser el Rey? ¿Este puede ser el rey? Formosa No, aquí ya no lo sé No, aquí ya no lo sé porque pone Solo pasajero Pero sí que Como pone pasajera Sé que esta es Bumlanlim Y aquí hay varios de infantería No, estos son marineros Marinero ¿Qué es eso? Esto indica El nivel de deducción Un nivel más alto señala que Determinar la identidad de esta persona Será más difícil Siéntrese primero en las más sencillas de deducir Y deje las más difíciles para más tarde Ándale Hay alguien por aquí que no sepamos Este Pone dos Pero la verdad es que no sé quién es Hay algunos que no sé ni quiénes son Tío Este pone que es fácil Le da Charlie Pero es que no me sale el Charlie Igual es Charles A ver si solo hay un Charles Y le pongo a este nombre Charles Porque me está rayando No, es que hay dos Charles hay dos Eso me raya mucho Charles Miner Y Charles Hestig Alferes Ah, no puedo tío Aún no lo sé Pero bueno Como he dicho Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Continuamos en el siguiente capítulo Veremos que le ha pasado Para que a uno lo colguen aquí A la otra intente escapar Así que nada Mejor el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y si os dejo un buen licazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!